Mi pana va a jugar los penales, aquí con el dolarito que le ha sobrado. Dolarito va a sobrar, vamos a ver si es que ganamos. A ver si es que gana acá mi panita. Los penales. Ah, chucha, que le haces 35, hermano. 40 penaltis. Cada penal vale dolarín. Dolarito. Penalcio, don hombre. Uy, uy, uy. Ya está ahí. Ya está la plata, ya. Ya está la plata en penales. Tuca concentrar, chucha, porque... ¡Mierda! ¡Brasil! ¡Ey, hueputa! ¡Brasil! ¡Portugal, Portugal! ¡Portugal! Apuesta, apuesta. ¡Hijo de puta! ¡Solo de a dolar, David! ¡Solo de a dolar, niño! ¡Hijo de puta! ¿A dónde le metemos? ¡Hul! ¿Cuánto tienes? ¡Dos dólares! ¡Dos dólares! ¡Dos! Si pierdo, si pierdo esto ya, chao, ¿dónde le ponemos? ¡Esta! ¡Dos dólares tienes! ¡Chao, plata! ¡Chao, platitza! ¡Chao, plata! ¡Sí! ¡Chú! ¡Ya! ¡Solo de...